Aparecer en otro lugar Desnuda ante tus ojos Me espero encontrar Y salir de mis despojos Caminar hacia el fondo del mar Recoger estrellitas y ponerla en tu cielo Danzar en tus destellos Caminar hacia el fondo del mar Recoger estrellitas y ponerla en tu cielo Danzar en tus destellos Y aprender de tu corazón Y el misterio que guardas Mi luna de amor Que es como otro sol Y poder contemplar así Tu sonrisa viene hasta Mi luna de amor Que es como otro sol Esta vez comeré mi pasión Mi color, mi ilusión Mi dolor Sabes que para dar Para darme luna de amor Y pasar por tus pies oro y sol Mi calor, un papel con mi voz El sabor del amor De una luna, luna de amor Y poder contemplar así Y poder contemplar así Tu sonrisa viene hasta Mi luna de amor Que es como otro sol Esta noche estoy Reflejándome en ti Como el espejo de mi habitación Proyectar tu luz Tu carita feliz Y me vistes de blanco Cuando estás aquí Cuando estás aquí Mi luna de amor Mi luna de amor Que es como otro sol De aprender de tu corazón El misterio que guardas Mi luna de amor Que es como otro sol Que es como otro sol Y poder contemplar así Tu sonrisa viene hasta Mi luna de amor Que es como otro sol Que es como otro sol La luna de amor La luna frente a ti La luna frente a mí La luna frente a mí La luna frente a mí Oh 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 Que es como otro sol